El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder Muy buenas tardes Honduras, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder a través de Radio Globo y canal hondureño de televisión Y por supuesto a través de las redes sociales, búsquenos como Globo TV Honduras en Facebook Gracias a usted por su sintonía en este espacio de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde Un programa propositivo a través del debate, la opinión y por supuesto el análisis y participación de nuestros invitados Tratamos de aportarle a nuestro país en temas de interés nacional de lunes a jueves y el viernes es Día del Cuarto Poder Internacional Hoy le damos seguimiento al tema del conflicto entre la empresa de energía Honduras y el Estado Específicamente con la empresa nacional de energía eléctrica Saludos a nuestros compañeros en controles, Cristian Maradiaga, Ronald López de Radio Globo y Globo TV Y César Monzón en CHTV Comparta nuestra transmisión a través del Facebook, búsquenos también como Cuarto Poder El conflicto que se ha originado a través de la incapacidad que ha tenido el Estado durante estos últimos años De manejar el tema energético y que nos vendieron a EH como solución Y que desde aquel entonces, desde hace 5 años que está funcionando EH en nuestro país Ya veíamos venir este tema, conflicto por la incapacidad tanto del Estado y ahora de una empresa que no ha cumplido su contrato ¿Quién tiene la razón? Hay argumentos por parte de la EH que también tenemos que ponerlos en el debate Que hay que escucharlos Establece EH que también hay un incumplimiento en este caso por parte de la ENE Donde no se le ha cumplido específicamente con el pago del honorario fijo mensual que es de 15 millones de dólares Y el argumento del Estado en este caso a través de la superintendencia de lanzas públicos privadas Donde pues manda a subsanar en los próximos 10 días a la empresa de energía Honduras Ante pues una inminente intervención diríamos por el cumplimiento de varios elementos del contrato de EH Argumentos que son válidos No ha cumplido EH en la misión específica que se le encomendó desde un inicio Reducir las pérdidas técnicas y no técnicas Lo hicieron los primeros dos años, sí Pero los otros tres años, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha cumplido EH? Otra de las misiones era la reducción de la mora En la empresa nacional de energía eléctrica tampoco ha cumplido EH Y esto pues al final nos podría llevar hasta una delimitación internacional En cuanto al arbitraje entre este conflicto Aunque el contrato establece que hay un arbitraje nacional que se tiene que establecer Primero, no habla de instancias internacionales Pero el argumento de EH es que hay un tratado de libre comercio entre Honduras y Colombia Y que eso los llevaría a un arbitraje en Washington Porque estaría siendo afectada la empresa EH Una empresa, sí, tiene que tener su fin de lucro Pero si firma un contrato específico para cumplir en varias áreas Tiene que cumplirlo Tiene que cumplirlo y EH no lo ha hecho hasta el momento Y la empresa energía eléctrica en nuestro país continúa en crisis Con un déficit de arriba de 80 mil millones de lempiras Con nuestros invitados vamos a profundizar sobre este tema Don Carlos Paz, muy buenas tardes Muy buenas tardes Ramón Ochoa Saludamos al compañero César Monzón en los estudios de CHTV Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo Don Ronald López en los estudios de Radio Globo Buenas tardes amigas y amigos Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder El informe inicial es que hay 62 mil consumidores De alta cantidad que tiene que ver con comerciantes e industrias Y el Estado de Honduras nunca aprobó las leyes Para hacer el cumplimiento de estos grandes doctores A los pobres se les corta la energía Porque deben 500 lempiras, 300 lempiras O les cobran de 600 hasta 25 mil Si han dado casos extremadamente exagerados La empresa nacional de energía eléctrica como tal El gobierno como tal No ha cumplido según EH El caso es que debemos de interesarlos como hondureños Porque la estatal eléctrica es de todos Y EH que amenaza con irse a la OMS Lo vamos a pagar todos Del pueblo hondureño De usted De mi persona Va a salir que tengamos que pagarle a Energía Honduras O sea que No solamente nos ha asaltado el bolsillo Con el contador Sino que también nos va a asaltar con los instrumentos legales Porque los abogados en Honduras Y aquí hablemos que El abogado del estado se le conoce con el nombre de procurador Y todo ese estado Pues son incapaces De argumentar El por qué van a intervenir EH O el otro elemento De cómo es que EH no ha cumplido Con la mora Ya sea de carácter técnica O no técnicas Pero está cobrando un compromiso De un contrato firmado Y aquello que consta En un documento Se paga Acá Y en cualquier otra parte del mundo Esa es, dijo, la situación A la que nos enfrentamos Cómo El estado de Honduras Saldrá librado O tenemos que pagar todos Pero la Famosa Energía Honduras Argumenta que Si Acá en el país No encuentra Los términos jurídicos Para que le paguen Sus intereses Pues Irá, dijo, a la OMS O sea, a la instancia Internacional ¿Quién tiene la razón aquí? EH El estado de Honduras Para conocer este tema A profundidad Es necesario saber Por qué Hemos llegado Hasta este momento Específicamente Como institución Estatal De la energía eléctrica Por qué tanta crisis Por qué déficit De arriba de 80 mil millones De lempiras Es importante Conocer esos números Y qué intereses Han habido Detrás De todo ello Y qué tanta corrupción Pesa Sobre esta crisis Energética En la que se encuentra En estos momentos El pueblo hondureño Don Hugo Noé Pino Economista Expresidente Del Banco Central Está con nosotros Para hablar De este tema Un placer Tenerlo en cuarto poder Doctor Bienvenido Muy buenas tardes Ramón Y Carlos Me da mucho gusto Estar en su programa Esta tarde Un placer Saludarlo Doctor ¿Por qué hemos llegado Hasta aquí Doctor Esta crisis Económica La morosidad Tan alta Por parte De la empresa Nacional de energía eléctrica Este déficit Que hoy nos tiene Empantanados En este conflicto ¿Y quiénes fueron Sí Realmente La situación Actual Es Es producto De La deficiente Administración De la ENE De la corrupción Imperante En la Contratación De energía De las malas Formulaciones De alianzas Público Privadas Que desde un Inicio Nacieron Con serios Problemas Que ahora Estamos Enfrentando A mí me llama Mucho La atención No dudo De que Energía Honduras Haya incumplido Con la rebaja De las Pérdidas técnicas Y no técnicas O que Haya Incumplido Con la Mura Con la reducción De la Mura Que tiene la ENE Y con las Inversiones Que debía Haber Efectuado Que son los tres Elementos Que destacan Los funcionarios Públicos Sin embargo La pregunta Es por qué En el quinto Año Hay una Compañía Supervisora Que hace Reportes Mensuales Sobre La actividad De EEH En el primer Año Se redujo Las pérdidas Pues Se da Por sentado De que se va Por buen camino Pero en el segundo Y tercero Ahora se alega Que no Yo creo Y estoy Convencido De que esta es Una Jugada Política Que le va a costar Mucho Al país Porque Que es lo que ha pasado Ha sido Un desastre Financiero Y operativo La ENE Por las razones Que hemos Mencionado Ha acumulado Una deuda Que como Ramón Señalaba Asciende Casi a 80 mil Millones De lempiras Las pérdidas Se mantienen Altísimas Etcétera Entonces Ahora Como es un caso Sensible Desde el punto De vista electoral Porque le han aumentado A las tarifas De energía eléctrica Casi 300% Del 2010 Para acá Hay que buscar Un culpable Y ese culpable Se llama Energía Honduras Algo que se pudo Haber atajado Desde el segundo Tercer año Por incumplimiento De contratos Se deja Avanzar Y faltando Seis meses Para que este Gobierno Termine Se habla De la intervención En el marco De un proceso Electoral Y fíjense bien Que hay dos elementos Adicionales Que llaman mucho La atención Hoy hubo una protesta En San Pedro Sula De un supuesto Patronato En contra De EH Había venido Una campañita En varios medios De comunicación En contra De EH Y sale un comunicado De el partido Nacional Respaldando La decisión A mí no me queda La menor duda De que esto A pesar de que Es un problema Real No es que No existe Está siendo Utilizado Como una bandera Política Para tratar De decir No, el gobierno Está interesado Y ahora vamos A reducir Las Las pérdidas Etcétera Y si miramos Históricamente ¿Por qué se le dio A una alianza Público-Privada El encargado De la comercialización Y de la reducción De pérdidas Porque se suponía Que la ENE No lo podía Hacer Ahora ¿Qué es lo que va a suceder? La superintendencia De alianza Público-Privada Le va a dar A la ENE El manejo De la De lo que Todo lo que maneja EH Porque esa decisión Ya está tomada La intervención Va Aunque le dieron 10 días Para subsanar Cualquier cosa Entonces Hay Hay un elemento En el fondo Que la crisis De la ENE Es mucho más profunda Y mucho más amplia De esto Está constituida Por ineficiencia Administrativa De la gente Incorrecta Puesta en los puestos El clientelismo De siempre Está constituida Por la corrupción Al haber Hecho contratos De energía Renovable Muy Por precios Mucho más altos De los que El mercado Indicaba Está Constituida Por el incumplimiento Del contrato De EH Por el incumplimiento Del contrato Por parte del gobierno De la república Porque nunca Fijó 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 Un valor Bad Que está En el contrato Entonces Estamos Ante Un Desastre De la política Energética Del gobierno Actual Que se traduce Y se traducirá En mayor carga Para el pueblo Hondureño Porque Una vez Hecha la intervención Y una vez Hecha el contrato Lo que decía Carlos EH Va a demandar Y va Tenga la seguridad Que tiene muy buenas Posibilidades De ganar Ese pleito Porque El gobierno De Honduras También ha incumplido Una serie De elementos Del contrato Así que Esto lo que Demuestra Es una vez más La ineficiencia Administrativa De las políticas Así como La política De empleo Se convierte En sede Regalando el territorio Así la política Energética Se convierte En ceder Los activos Ojo Que ese es el otro Elemento Que está allí En el Congreso Nacional Para aprobar Ceder los activos De la ine Al sector Privado Cuando solo faltan Seis meses Para terminar El gobierno El elemento Que genera La suficacia Doctor Es que Como que haya sido Ya Planificado Que la empresa De energía Honduras No cumpliera Con las metas Porque el gobierno No generaba Las facilidades Para el cumplimiento De las mismas Y hoy A corto tiempo 24 meses Que venza El contrato Se lo Quedan Cancelar Y si Un contrato Tendrá que cumplirse No solo con el tiempo Que falta Sino Con el compromiso Que asumieron De los 15.5 millones De dólares En pagarle Y que solo Han estado Pagando 10.5 Fíjense Por ejemplo Eso Carlos Solo ese Elemento Ese valor Fijo Que quedó Determinado Para el pago Mensual De 10.5 Millones De dólares La empresa Alegaba Que ese Valor Era equivalente A 15 millones De dólares Pero cada vez Que le pagaba Ese valor La empresa Ponía el recibo Y pagaba impuestos Sobre los 15 Entonces Si usted se va A un juicio Le van a decir Señores Pero ustedes Recibieron Recibos Por Por Como se llama Por 15 Y los aceptaron Entonces Ustedes estaban Dando como válido Y lo que es peor De esto Que ahora Se reconoce Que ese Valor De costo Fijo Y era algo Que hasta los Organismos Internacionales Habían determinado Inicialmente Andaba alrededor De 7 o 8 Millones ¿Quién Definió Pagar 15 millones En el Contrato? Y después Dijeron que 10 Era únicamente 10.5 Eso Habría que Resolverlo Mediante una Auditoría Forense Que le Muestre A la Sociedad Hondureña Al pueblo Hondureño Que es el Que está Cargando Con esas Tarifas De energía Eléctrica Que le Muestre Que fue Lo que Pasó Desde el Comienzo En la ENE Quienes Son los Responsables Y De tal Forma De que Estas Experiencias No se Vuelvan a Repetir En el Sector Público Y es Interesante Doctor Usted Habla De una Jugada Política Y si Miramos El Comunicado Por parte De la Bancada Del Partido Nacional A favor De que Se Intervenga La EH Estamos A pocos Meses De las Elecciones Lógico Hay sectores Políticos Y en este Caso Los que Tienen El Control Del Estado Que No Van A Reconocer Que Ha Existido Un Fracaso Energético Durante Estos Últimos Tres Gobiernos Pero Aquí La Pregunta Es Y el Tema Que Tenemos Esta Tarde Es Que Si Se Puede Rescatar La Empresa Nacional De Energía Eléctrica O Esta Jugada Política Es Más Bien Una Jugada De Intereses Y Llegar Hasta El Punto De Despedazar Que Ya Conocemos Las Intenciones Que Estaríamos Privatizando Todo El Sistema Energético En Nuestro País Aún Hay Tiempo Doctor Y Se Lo Pregunto También Como Político Usted Es Candidato A Diputado Ha sido Un Funcionario De Alto Nivel Pertenece A un Partido Político Que Está Peleando Por La Toma Del Poder Aún Hay Tiempo De Rescatar La Estatal Eléctrica Y No Tener Que Acudir A Entes Privados Para Que Vengan A Auxiliar El Fracaso En el Que Ha Estado La Empresa Nacional De Energía Eléctrica Que Volvamos Antes Que Sea El Sector Público El Que Maneje Todo El Sector Energético Esa es Una Propuesta Que Libre Está Realmente Haciendo Lo Que Ha Matado A La ENE Sin Lugar A Dudas Ha Sido La Corrupción Y La Eficiencia Administrativa Mire Ramón Hace Aproximadamente Dos Años Si no Recuerdo Mal La Fecha Tal vez Carlos Me Pareció Que Él Asistió A Ese Evento El Colegio De Ingenieros Mecánicos Químicos Y Electricistas De Honduras Hicieron Un Evento En Uno De Los Hoteles De La Capital Sobre La ENE Y Ahí Plantearon Claramente Cuáles Eran Los Mecanismos Específicos Para Reducir Las Pérdidas Técnicas Y No Técnicas Soluciones Hay Hay Formas De Rescatar La ENE Pero No Podemos Decir Que Si Hay Elementos De Contratos Sobrevalorados Si Se dan Estas Alianzas Público Privadas O Pases En Esa Alianza Público Privada Empezaron Socios Nacionales Que Posteriormente Se Le Venden Las Acciones A La Compañía Colombiana Y que Ahora La Compañía Colombiana Dice Que Son Los Que Están Detrás De Esta Campaña En Contra De Su Empresa Entonces Hay Tanta Cantidad De Involucramiento Político Pero Que La Empresa Se Puede Rescatar Se Le Pregunta A Los Especialistas Pero Eso Si Es Muy Importante Debemos De Olvidarnos De Que La Empresa Siga Siendo Manejada Desde El Punto De Vista De Llevar Activistas Políticos Ahí Y De Llevar Gente Únicamente Por Aspectos De Cercanía Familiar O Política La ENED Debe Ser Dirigida Realmente Por Especialistas En El Campo Y Yo Estoy Seguro Miren Miren Lo Que Está Sucediendo Ahora La Administración De Lo Que Lleva EH Va A Pasar A La ENED Y En Seis Meses Yo Dudo Que Vayan A Rebajar Las Pérdidas Técnicas Y No Técnicas Pero Lo Que Realmente Están Demostrando Ahí Dándole A la ENED La Administración Es Que Si Tienen Capacidad Para Hacerlo O Supuesta Capacidad Entonces Soluciones Si hay Y No Hay Necesidad De Este Decreto Que Está En El Congreso Lo Único Que Busca Es Dejar Amarrada A La Nueva Administración Que Va A Entrar Sin Lugar A Dudas En Enero Del Próximo Año De Con Toda Una Série De Compromisos Y Con Sectores Privados Ya Beneficiados De Esa Repartición Que Van A Hacer De Los Bienes De La Entra Si Otro Paquete Doctor Y Le Agradecemos Compartir Con Nuestra Audiencia Esta Tarde Esa División Que Están Haciendo De La Empresa Y Prácticamente Pues Entregando Los Activos De La Nacional Estatal Eléctrica Del País Y Nos Preguntamos Si Hace Poco Entraba En Operaciones Patuca 3 Cuanto Podrá Costar Dijo El Cajón Para Que Vayan Comprometiendo Esos Grandes Que Son Patrimonio Nacional Realmente Esto Es Lo Mismo Que Está Sucediendo En Las Sedes Regalando El Territorio Nacional Para Que Se Creen Minis Estados Ahí Ahora Los Bienes Públicos El Pretexto Es Que No Nos Están Cediendo En Términos Digamos De Propiedad Que Son Propiedad Del Estado Pero Ese Cuento Ya Lo Sabemos Se Inicia Así Posteriormente Siguen Un Curso Pero Lo Lo Más Preocupante Es Que Dejan Amarrado Todo Ya Para Que La Próxima Administración En Términos De Contratos No Pueda Revertir Muchas De Las Cosas Irregulares Que Se Han Hecho Así Que Mi Recomendación Es Que El Congreso Nacional No Apruebe Ese Decreto Y Dado De Que En Siete Años Y Medio Casi Ocho No Han Podido Resolver El Problema Del N Y Más Bien Lo Han Agudizado Entonces Que Dejen Que El Próximo Gobierno Sea El Que Tenga La Capacidad De Hacer Doctor Si Le Agradecemos Mucho Su Participación Doctor Hugo No de Pino Muchas Gracias Doctor Gracias Por Compartir Su Conocimiento Con Nuestra Audiencia Claro Y Conciso En Su Análisis Doctor Hugo No Hacemos Una Pausa Regresamos Siempre Con Este Tema Conversando Ahora Con Miembros Del Sindicato De Trabajadores De La Empresa Nacional De Energía Eléctrica Vamos Con Banco Atlántida Continúa La Feria De Préstamos Atlántida Con Las Mejores Tasas Y Beneficios Para Que Cumplas Tus Metas Solicita Tu Préstamo De Vivienda Desde 7.7% Préstamo De Vehículo Nuevo Desde 9.5% Y Seminuevo Desde 14% Préstamo Personal Desde El 17% Ingresa Hoy A www.bancatlan.hn O visita Nuestras agencias A nivel Nacional Y solicita El préstamo Que Necesites Banco Atlántida Imagina Cree Triunfo En Banco Atlántida Queremos Apoyarte A cumplir Tus Metas Continúa La Feria De Préstamos Atlántida Con Las Mejores Tazas Y Beneficios Preferenciales Para poder Decir Si a tu Casa Desde 7.7% Si a tu Carro Desde 9.5% Si a Préstamos Personales Desde 17% Solicita Tu Préstamo En Línea O En Nuestras Agencias A Nivel Nacional Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Diario Digital El pulso Es Periodismo De Investigación Un grupo De Periodistas Trabaja De Forma Permanente Para Llevar Información Verás Hasta Su Aparato Móvil Su Computadora Y es Que Nos Puede Ubicar En Cualquiera De Nuestras Plataformas En Redes Sociales En Twitter En Facebook O En Instagram Como El pulso También En la web www.elpulso.hn Y por supuesto El canal De Youtube El pulso HN Suscríbase Y disfrute De Los Videos De Interés Que se suben A Diario Y por supuesto De Todos Los Programas De Cuarto Poder Lo Invitamos También Anunciarse En Este Espacio De Cuarto Poder Y Diario Digital El pulso Información Al 9451 6395 9451 6395 Continuamos Esta tarde Y la pregunta Que hacemos Aquí en Cuarto Poder Aún Hay tiempo Para rescatar La Empresa Nacional De Energía Eléctrica Después De Este Conflicto Por Parte De E.H. Y El Estado De Honduras Que Dice El Sindicato De Trabajadores De La Empresa De Energía Eléctrica Que También Es Socio De La Empresa Energía Honduras E.H. Alexander Godoy Nos Acompaña Esta Tarde El Secretario De Asuntos Laborales De La Estene Un Placer Tenerlo En Cuarto Poder Don Alexander Bienvenido Buenas Tarde Don Alexander Buenas Tarde Buenas Tarde El Presidente Ramón Ochoa El Presidente Carlos Paz A Nosotros Es un honor Estar En Este Gran Programa Cuarto Poder Al Radio Globo Pero Como usted Bien lo Ha dicho Estaba Escuchando Al Licenciado Hugo Pino Cuál es su Planteamiento En cuanto a Este Proceso Y Recuérdense De que Esto Surgió Desde que Se firmó Un Contrato Con El Consorcio E.H. En El Año 2016 Con El Estado De Honduras Para Poder Mantener Operar Transmitir La Red De Distribución En Todo El País Incluido La Mora Incluido Los Atención A Clientes A Nuestros Abonados Mantenimiento Primero Secundario Cambio De Postes Cambio De Transformador Y Cualquier Equipo Dañado En La Red Distribución Atacar También El Tema De Pérdidas Como Ustedes Lo Han En Muchas Cosas Que Están Dentro De De Este Contrato Que Van Encaminadas A Tratar De Salir Avante Financier Y Técnicamente La Han Tanto Mostrándose Los Búsculos Tanto La ENE Como EH Y En realidad Cualquier Acuerdo Que No Se Llega En Una Mesa Quien Va A Pagar Los Platos Y La Factura Va A El Poblo Hondureño Por Entre Nosotros Vigenciados Les hemos Venido apostando Un Diálogo Directo Un Diálogo Fraterno Entre Las Partes Que Se Entra Meta Que El Gobierno Designe A Alguien Que Pueda Mediar Entre H Y La ENE Para Que Puedan Salir Definitivamente De Estas Problemas Ya La SAP Que Es La Superintendencia Ya Es La Llamada También Para Poder Intervenir Y Poder Actuar De Acuerdo A La Documentación Requerida Claro Que No Lo Pueden Hacer De La No De La Mañana Porque Para Ellos Se Requiere Agotar Muchas Muchas Cosas IEH También Tiene Esos Argumentos Porque No Cumplido Algunas Metas Pero La ENE También Ha Incumplido En Algunos Atrasos De Algunos Procedos Al Interno Que Tiene Que Darle Respuesta Al Operador En El Tema De Inversión En Tema De Reembolsos En Tema De Recuperación De Pérdidas Entonces Es Una Problemática Que Se Ha Planteado Y Que En Algunos Momentos De Mire Que Se Policizado Este Tema Y Policizar Un Tema Energético En El País Con La situación Que Estamos Pasando Energéticamente Hablando Es Muy Delicado Entonces Para Ellos Todos Los Sectores Tienen Que Están Llamados Que Están A La Cadena Energética Para Ver De Qué Manera Pueden Aportar Para Buscar Una solución Definiva Respetando El Asidero En El Marco Legal Que Trabajadores Tenemos Expectativa El Engenziado Ocho El Engenziado Paz Que Si La Empresa Puede Ser Rescatable Pero Hay Que Ser Ajustes Necesarios Uno De Ellos Es Revisar Minuciosamente Las Partes Del Contrato Con El Operador Revisar Contratos De Generación Revisar El Tema Del Humbrado Revisar El Tema De Compra Energía Cuanto Estamos Comprando Cuando Estamos Vendiendo Y Varios Factores Que Hay Que Tomar En Consideración Para Que Tendremos Un Rescate Técnico Y Financiero A El El Don Alexander La Interrogante Al Entrar En El Campo Político Es Que EH Pues No Es Querida Por El Pueblo Hondureño Por La Forma En Que Nos Ha Golpeado Y El Gobierno Y El Partido De Gobierno Busque Para Mejorar Su Imagen Al Confrontar A La Empresa Con Un Costo De Una Demanda En El Futuro Que Quien Va A Pagar Es El Pueblo De Honduras Eso Es El Matiz Político Que Se Señala Le Escuchamos Es Correcto Le Es Correcto Le Decía Que Eso Es Lo Que Nos Preocupa A Los Trabajadores Que En Este Liticio En Realidad Quien Va A Pagar Los Platos Rotos El Pueblo Hondureño Alguien Tiene Que Pagar La Factura Si No Llega A Algún Acuerdo En Las Partes Entonces Se Vuelve Una Demanda Internacional Mañana Se Puede Ir H Pasado Va Pasar Otro Pero Una vez Que Tiene Que Hacer Su Reclamo Administrativo Me Imagino Su Denuncia Internacional Su Demanda Internacional Y Nacional La Cámara De Arbitraje En La Cámara Sera Fuera Del País Y Una Demanda Puede Ser Derriba De 500 600 Millones De Dólares Entonces Se Vuelven Impagables Y A veces Nos Emocionamos De Querer Tomar Decisiones Y Sacarle A la vez Los Colombianos Del País Porque Le Apuestan A Que A A Tarifas Ahí Si Quiero Ser Empático Que El A Tarifas Quien Da La La Cree La Comisión Vender La Estata Eléctrica Pero También Respetar El Asidro Que Le Compete H Y Escuchar Los Argumentos Porque La TAN Que La Superintendencia Le Da Los Diez Días Otra Que Tiene Que Ver También Este El Supervisor Manitoba Hidro Internacional Esos Son Los Recedimientos Al Contrato Entonces En Este Sentido Orienciado Paz Tiene Que Haber Un Diálogo Muy Fuerte Muy Directo De Las Partes Para Que Ganemos Todos Que Gane Honduras Que Gane El Pueblo Hondureño Porque En Esta Revuelta Hay ganancias De Pescadores Y Hay Mucha Gente Que Están Lo Hacecho Atrás Para Ver Cómo Le Caen A Este Mantenimiento Y Operación De Las Líneas De Distribución Si En realidad Las Cosas Hicieran Bien Le Incumplen Al Operador Con Lo Contractual Que Tiene Pendiente Y Lo Retoma La ENE Los Trabajadores Estaríamos Listos Para Entrar Y Retomarla Para Poder Entrar El Tema De Estribución En Esa Ganancia De Pescadores Don Alexander Se Menciona El Sindicato Con 36 Miones De Dólares En Aquel Tiempo Cuando Entró El Contrato Lidenciado En Este Acuerdo Tuvo Que Entrar Porque Tuvimos Una Rebaja 2400 Trabajadores Nosotros No Entrábamos Por Plata Entrábamos Por El Rescate Del ENE A Esta Fecha No Le Dado Ni Mentira Viviendo Al Sindicato De Los Trabajadores Nosotros Entramos Con El 8% De Las Acciones Que En aquel momento Las querían Arrebatar Algunos socios hondureños Y ahí estamos No estamos Por plata El día de mañana que en que se respete respetando las que le conviene a cualquier persona que venga a este país de acuerdo a las leyes mercantiles pero si queremos estar claro que nosotros somos parte de pero tampoco lo vamos a prestar para decir que vamos a defender lo indefendible ni que se violente la ley que se le dé seguimiento al contrato que se mire lo que se cumplir lo que se incumplido y se no están por plata pero son socios de una empresa y una empresa el fin es que genere ganancias por lo tanto hay ganancias también para para el sindicato si hay ganancias en algún momento si hay ganancias en algún momento pues va a seguir y va a darse los trabajadores pero en este momento vuelvo repito por este digno medio y este programa de cuarto poder que los trabajadores según sus cuentas contables financieras no ha entrado ninguno al quinto año de operación que tiene el consorcio no ha entrado ningún dividido al sindicato de trabajadores de la ley y eso hay que dejarlo claro hay otro elemento don Alexander usted el secretario de asuntos laborales del SNE un sindicato insigne en su época acá en el país es esa repartición que está haciendo prácticamente de algunos bienes activos que son patrimonio de la nación hondureña eso que se va a dividir y que se está prácticamente poniendo en garantía casos como Patuca 3 el cajón como queda en este caso o la posición del sindicato muy muy buena la pregunta licenciado paz nosotros los trabajadores estamos preocupados por el tema de la aprobación de decreto en el congreso nacional es llamados a los representantes de la patria los diputados que analicen algunos articulados dentro de ese decreto porque uno de esos articulados queda abierto para que cualquier inversionista también puede entrar el tema de las plantas generadoras que son propiedades del estado de Honduras y esas lagunas no tienen que quedar abiertas hay que cerrarlas en este tema de lo que hablamos mercantilmente hablando contablemente en las empresas estatales ahora cuando hablamos del tema también de los trabajadores tiene que quedar claro en los articulados en cuanto a la conversión de industria en cuanto al respeto a los derechos laborales sus prestaciones laborales en cuanto al respeto al fondo de pensiones sociales de los trabajadores una conquista de 1986 todas estas variantes tienen que quedar claras dentro de este decreto porque una decisión para crear tres empresas de generación transmisión y distribución tiene que ver con un fin fundamental que sean propiedades del estado de Honduras como lo manda el artículo 29 de la ley general de la industria eléctrica no para crear esas tres empresas y que al año se las vamos a vender al mejor postor o miramos dónde esté el cajo para que ahí pueda entrar cualquier privado entonces en eso sí tenemos que tener mucho cuidado para no entregar estas empresas una vez que sean divididas contables y financieramente hablando y técnicamente para entregárselo a un tercero eso sería lamentable que todas estas empresas que son del estado que datan de más de 60 años sean entregadas a terceros que entró en operaciones el año pasado oeste imagínese cuántos millones de dólares una gran inversión ahí que hemos logrado conocer y que luego llegó un tipo de generador ahí y diga bueno yo compro dos turbinas de las que tiene o compro una de las turbinas que tiene Patuca 3 ahí con lo de Patuca 3 una gran inversión que ha costado que entre operación un préstamo con el banco chino alrededor de 500 millones de dólares hay que pagarlo tiene que ser repagado en base a la generación esta generación que ha ayudado mucho a levantar la potencia y el voltaje en el oriente del país más que todo en el departamento de Blancho y queriendo ver una interconexión con transmisión a la altura de Guaymaca para alimentar la subestación de Amarateca en Tegucigalpa eso significa que es una gran obra de gran magnitud que no puede ser entregada a ningún tercero eso por eso también estamos pendientes los trabajadores que hagan una enmienda en uno de los articulados del decreto para que no dejen ningún vacío ninguna fisura y pueda entrar cualquiera a quererse llevar estas plantas que son del Estado el consultarle esta tarde don Alexander fue más que eso a la situación de los trabajadores sabemos que han sido golpeados en los últimos 6-7 años fuertemente que no sé cuántos tiene ya el sindicato de afiliados si es correcto también agradecer a ustedes este gran espacio que nos dan para poder comunicar el pueblo hondureño de algunos de los diputados que cualquier ley que sea aprobada en este honor del Congreso Nacional que siempre traten de velar por los intereses de los trabajadores cuando la ley se creó la ley general habíamos 5.800 trabajadores en el Estado después fueron totalmente suspendidos separados desantiados y ahora solo hay 2.280 trabajadores los trabajadores hemos puesto un grano para rescate pero entonces todos nos quieren aportar y a eso es lo que le apostamos nosotros tenemos que apostar todos por el bien del país y ahora los trabajadores nos quieren golpear nuevamente con un decreto que vaya en contra los intereses de los trabajadores don Alexander para finalizar le agradecemos su participación retomando el tema del contrato elementos específicos del contrato entre EH y la ENE mire lo que dice don Carlos no nos podemos alejar de ese elemento que dice don Carlos la EH está mal visto a nivel nacional como una empresa que vino a golpearnos los hondureños en el tema de las tarifas usted ya la aclaró y es cierto es la CRE pero todos responsabilizamos a la EH por el mal funcionamiento energético en nuestro país y cuando hablamos de los incumplimientos del contrato de EH también lo entendemos como población que ha incumplido en el tema de la reducción de la mora ha incumplido en el tema de las pérdidas técnicas y no técnicas o sea no ha cumplido varios elementos de su contrato pero por el otro lado está la ENE para un contrato el que firma un contrato lo firman dos personas o dos entes o dos organizaciones pero hay dos partes y en este caso la ENE cuáles son los incumplimientos de ese contrato para conocer también ambas versiones y con eso finalizamos y le agradecemos mucho su participación don Alexander gracias 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 agradecido Ramón bueno recordemos he dicho algo claro en un contrato hay dos partes y el fideicomistente y que es la ENE y el operador que es de EH EH dijo claro pues va a durar el contrato pero la ENE también incumplió por dos o tres razones una de ellas que se ha tardado en el reloj la caga de las inversiones una el EH tiene que hacer una inversión de 188 millones de dólares y en realidad ha hecho arriba de 140 millones pero la ENE también no ha cumplido con este repago de esas inversiones para poder atacar fuerte el tema de distribución y pérdida la ENE también tiene un compromiso de pago de cuando se recupera la multa cuando los clientes arriba de 120 millones la ENE también de repente hay unos dictámenes técnicos que se tardan mucho tiempo a veces arriba de dos o tres meses la ENE también tiene un compromiso de darle seguimiento con la parte técnica al contrato entonces tenemos que reconocer que se ha fallado por la parte y por eso tiene que haber una salida definitiva de una vez por todas para poder mediar en esta problemática y buscar un árbitro pero un árbitro que pueda mediar las partes en una mesa para que ganemos todos y así no pague el pueblo porque cualquier ejecutivo o cualquier funcionario puede tomar decisiones pero mañana puede pescar más la medicina que la enfermedad muchas gracias don Alexander gracias a ustedes Alexander Godoy Secretario de Asuntos Laborales de la STN Samir Molina diputado del Partido Nacional ya está conectado lo atendemos después de esta breve pausa comercial recordándole a la población que diario digital El Pulso está en Youtube búsquenos como El Pulso HN y suscríbase a nuestro canal El Pulso es periodismo que genera incidencia en el país una vez que aprendes es muy fácil una vez que aprendes es muy fácil una vez que aprendes es muy fácil con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad actualicémonos juntos descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés Banco Atlántida imagina cree triunfa Gracias pueblo hondureño por continuar con nosotros en cuarto poder diputado Samir Molina de la bancada del Partido Nacional está con nosotros esta tarde también miembro de la Comisión de Energía ante los argumentos diputado que podría también ser un asunto o una jugada política ¿cómo miran ustedes esta situación desde el punto de vista de la bancada del Partido Nacional porque también han establecido un comunicado específico sobre este tema bienvenido muchas gracias y por este espacio para hablarle de frente al pueblo hondureño creo que este tema se tiene que tomar con mucho profesionalismo porque son muchos los actores y ha sido una problemática de mucho tiempo que se origina desde el otorgamiento de aquellos contratos leoninos con unas tarifas altísimas que inciden en el alto costo de la energía pero en este caso específico de la empresa Energía Honduras se ha aplicado una cláusula donde le da la facultad al único responsable de velar por el cumplimiento de este contrato que es la superintendencia de alianzas público-privadas ¿de qué se trata? se trata que a través de la documentación que se le exige a este concesionario a este privado a este auxiliar de la administración pública que se realizó un contrato de buena fe donde se pretendía recuperar financieramente la ANE a través del otorgamiento de una concesión que viniera a resultar en una solución de la reducción de pérdidas esta reducción de pérdidas no se ha completado pérdidas técnicas y no técnicas y el operador en este caso la empresa Energía Honduras no ha cumplido con estas cláusulas de este contrato y por eso la intervención o la solicitud de información previo a la intervención porque todavía se especula mucho yo creo que no se ha gustado la instancia todavía que le da subsanación de que la empresa Energía Honduras presente los documentos las justificaciones de el porqué del incumplimiento de estas cláusulas luego de esos 10 días que le da a plazo la ley el término para que ellos puedan responder pues la autoridad encargada de supervisar este contrato y deducir responsabilidades sería la superintendencia de alianza público-privada en este caso este órgano es creado por el Congreso y nosotros lo que hacemos como diputados tenemos que también mandar un mensaje de que se respeta la propiedad privada la inversión pero que el interés de un grupo económico del interés de un inversionista no puede estar sobre el interés del pueblo porque al final si no tenemos un buen servicio de energía no importando cuáles son los actores los generadores aquellos contratos que están otorgados en mucho a lo largo del tiempo en muchos congresos donde se han aprobado contratos de forma directa con los precios no adecuados ahora se pretende de que no existan estos contratos y que todo se vaya conforme a licitación pública internacional y que sea este costo beneficio para la población que se pueda reducir el costo de la energía pero en este caso EH no está cumpliendo con su contrato que es un tema muy distinto el tema de la generación al tema o del papel que juega la empresa de energía de Honduras esperamos de que puedan subsanar en tiempo y forma y nosotros le hacemos un llamado a los superintendentes de alianzas público-privadas muchos hondureños son víctimas de abusos de cobros excesivos de reajustes y de promediación y estos reclamos no son atendidos o no son resueltos por la autoridad competente que en este caso es el concesionario EH nuestro llamado es para que se pueda agotar las instancias que le den se le garantice el debido proceso al privado pero que también se le garantice ese derecho a la población de que encuentre una solución a esos reclamos que no ha encontrado ningún eco y vemos ahora como estos inversionistas pues salen hoy que están perjudicados o que se sienten amenazados por el no cumplimiento o porque se les ha llamado la atención para el cumplimiento de las cláusulas hoy se venden o buscan auxilio y declaran en los medios de comunicación y que no van a atender las comunicaciones de la autoridad competente en este caso de la superintendencia de alianza público-privada así como la población no encuentra solución yo creo que es necesario que así como ellos hacen reajustes que se les hagan los reajustes en base a ley sin atropellos para nadie pero no podemos poner primero el interés de un grupito o de una empresa ante que el interés mayoritario de la población diputado Molina EH nos ha enterrado el colmillo nos ha mordido fuerte el bolsillo y la empresa nacional de energía eléctrica en vez de mejorar ha ido empeorando al grado que ya ahora está casi muerta y de paso ahora EH nos quiere demandar por múltiples centenares de millones entonces como EH no es querida por la sociedad hondureña genera la suspicacia que el partido nacional emprenda en este momento a golpear a EH para mejorar su imagen en una campaña política ¿qué tiene que decir a ellos? Bueno este tema como lo dije al principio tenemos que tomarlo de manera bien técnica yo voy a opinar de forma muy profesional como diputado y no como parte gubernamental como legislador si yo le doy mi posición política una cosa es la política y otra cosa es el gobierno y las decisiones serias por Honduras estas decisiones son en base a derecho no es en base a ninguna política lo que si encontramos es que cuando coinciden o cuando hay un conflicto o una controversia entre el derecho y la justicia pues yo me inclino por la justicia y de eso se trata de que podamos darle las verdaderas soluciones a la empresa de energía eléctrica que el contrato es firmado de buena fe donde se esperaba que con la intervención de un privado porque también recordemos las denuncias del pasado se hablaba de la mala operación de la empresa SEME ocupaba un operador calificado internacional que viniera a dar soluciones se hizo un proceso y se buscó a esta empresa y se asoció inclusive con inversionistas nacionales y también es parte del sindicato de la estatal eléctrica ¿para qué se firmó este contrato? se firmó para que viniera a reducir las pérdidas y que se recuperara financieramente la SEME porque hay actualmente un desfalco de la cantidad de energía que es despachada y la que es cobrada la que es facturada o sea que la SEME es la única empresa que tiene un monopolio de servicios de energía lo que reporta es pérdidas lo que se quieren es hacer cambios positivos y si no está dando el ancho esta empresa Energía Honduras que por cierto cuando uno llama al call center para que le den una solución son trabajadores de otro país que nos contestan no tenemos nada contra los hermanos colombianos nos llevamos muy bien con el hermano país de Colombia pero creo que es justo atender estos puntos que están causando controversia y que se le dé el proceso debido y que al final la población vea no un actuar político porque si nos ponemos a temas políticos yo le aseguro estos contratos fueron aprobados por otros congresos en el gobierno de poder ciudadano se firmó contratos leoninos y en todos los gobiernos y creo que yo como diputado nuevo yo respondo por mis actos particulares yo no he votado por ningún contrato leonino no puedo cambiar el pasado pero si puedo conocerlo como antecedente para tratar de que yo como joven como diputado nuevo con mi actuación en el congreso poder hacer acciones diferentes que puedan cambiar el presente y el futuro de este país actuando no por mi interés particular ni por representarme a mí ni a un pequeño grupo sino que por el interés de la mayoría y por eso mi posición es que la empresa Energía Honduras también responda a la población a estos reclamos y no politizando el tema diputado solo tenemos dos minutos de programa dígame algo ¿por qué hay temor a una demanda internacional si aquí se habla de una demanda internacional de 400 millones de dólares o quizás el doble claro que existe temor porque imagínese usted traducido a lempiras estaríamos hablando de 16 mil o casi 20 mil millones de lempiras pero ¿por qué existe ese temor si quien ha incumplido el contrato es EH y no la N o acaso Honduras no tiene esa capacidad para defenderse en este caso en un litigio internacional yo creo que no hay que tener temor porque si ellos hicieran bien el trabajo no estuvieran aplicándole estas cláusulas de incumplimiento creo que el temor lo tienen ellos por no cumplirle al contrato al fideicomiso al ente regulador que es la superintendencia aliasa público-privada y definitivamente le han quedado mal al pueblo de Honduras y no podemos seguir acompañándoles de esta forma donde su actuar no está conforme a la justicia creo que ellos si agotan las instancias pero el pueblo la única instancia que tiene somos nosotros los diputados que somos la voz en el congreso y tenemos que denunciar estas injusticias y estos atropellos de estos negocios privados que no pueden estar por sobre los intereses de toda una población si tenemos un mal servicio perdemos todos perdemos los emprendedores los empresarios la ama de casa el ciudadano común que no le ajusta su salario porque la mayor parte la invierte en el pago de las facturas energéticas de eso se trata de que las cosas cambien y yo voy a impulsar todo cambio positivo desde el congreso y mi posición siempre va a ser al lado del pueblo está un poco difícil también eso diputado Molina están queriendo enajenar para garantía de las represas que tiene el estado hondureño que cuántos millones nos han costado hombre nos tiene preocupado eso que vayan a entregar eso en garantía bueno ellos ellos tienen las instancias ellos amenazan con sus acciones legales con tal y su actuación sea conforme a derecho también el estado de honduras o los funcionarios de la superintendencia de alianza público privada están en la obligación de defender el interés público ellos defienden el interés privado y de su negocio de su modelo de inversión de su retorno del dinero que han invertido en este contrato nosotros tenemos que velar por el interés público y yo no creo que esto vaya a causar mayor impacto en la economía del país porque tiene que resolverse de forma armónica para que no existan daños a terceros porque al final si perdemos alguna demanda contra este privado se pagaría con los impuestos del pueblo y no tiene que llegarse hasta ese extremo tiene que haber una conciliación y tiene que buscarse mejores opciones para la vialidad de una solución que nos guste a todos y que estemos conformes y que sigan trabajando pero sin las injusticias que han practicado en todo este tiempo la repartición diputado o la partición sería en este caso o el holding de estas tres empresas de generación transmisión y distribución es la única opción que tiene el ENE tenemos que estudiar todavía más a profundidad este proyecto de decreto todavía no se ha discutido en el congreso lo que si les puedo expresar es que tenemos la seguridad o la garantía de que estas empresas esta partición en distribución en cada uno de los segmentos en generación en comercialización serían siempre empresas estatales y no se estaría privatizando como tal siempre sería potestad el estado de Honduras y se pueda democratizar el mercado energético así como lo han hecho otros países hermanos como Guatemala y Costa Rica que han tenido mejores resultados pero esta modernización de la empresa de energía eléctrica tiene que pasar por un proceso de consulta y que pueda ser más discutida en el congreso para que tengamos las mejores visiones para el pueblo porque todavía es muy pronto para decir o emitir un pronunciamiento tenemos que escuchar al sindicato tenemos que escuchar a los inversionistas tenemos que escuchar al COEP a todos para que al final tomemos decisiones bien armónicas y consensuadas con todos los actores sociales muchas gracias muchas gracias muy amable al compartir con la audiencia de cuarto poder diputado Samir Molina por el departamento de Cortés bancada partido nacional no es privatización dice el diputado ese holding de tres empresas no es privatización es democratización tenemos que ampliar sobre estos temas en otros programas no fue el tiempo gracias a usted por estar pendiente de cuarto poder será hasta mañana buenas tardes el observatorio del poder y el pulso punto hl presentó cuarto poder